¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, yo soy Juve Ruiz Volvió la Champions, hoy se juegan los primeros partidos de octavo de final Y también vuelve el Fantasy de Juve Ruiz que ha estado muy muy peleado Hasta ahora el New Pee Football Club de Juan Samaniego es el líder de este Fantasy de Juve Ruiz Recuerden que están compitiendo por una camiseta cortesía de nuestros amigos de Mundo Fútbol Las mejores camisetas de tus equipos favoritos en Mundo Fútbol En el centro comercial Delicias Plaza acá en Maracaibo y por Instagram a través de MundoFootball.be Abajo en la descripción están las cuentas de Don Tequeñongo y de Mundo Fútbol Y mírame estas camisetas que hay en Mundo Fútbol Ojito que se viene video porque visitamos Mundo Fútbol y reclamaron los premios Genaro Balbuena que se llevó esta camiseta del Manchester United Y Leeuver Silva que se ganó esta del New York Red Bull Gracias a todos los que participaron en el Fantasy en la Quiniela de Juve Ruiz Durante el Mundial Qatar 2022 Pero estamos en modo Champion y sigamos con esto Estos son los partidos en los octavos de final y analicemos uno por uno los enfrentamientos Y en cual nos conviene apostar Primero empezamos con Milan Tottenham Un partido bastante parejo Donde yo diría que Tottenham es el favorito a ganarse Bueno Tottenham fue primero en su grupo claramente Por eso cierra la llave local Partido complicado No les recomendarían basar su equipo ni en uno ni en el otro Lo mismo en el otro partido del día de hoy El Paris Saint Germain versus el Bayern de Múnich Vaya llave a priori El Bayern de Múnich parte como favorito Pero el Paris Saint Germain tiene un equipazo A ver No les voy a decir que no usen jugadores de ninguno de los dos equipos Pero con cuidado No vaya a ser que si centras tu equipo en jugadores del Paris Saint Germain O centras tu equipo en jugadores del Bayern Se termine quedando fuera Y tengas problemas después en la siguiente fase Borussia Dortmund enfrentando al Chelsea Llave bastante complicada también Pronóstico reservado Diríamos que Chelsea sería el favorito por plantilla Pero Borussia Dortmund viene jugando muy bien No me atrevo a dar un favorito Yo creo que va a pasar el Dortmund Pero mira no te recomiendo tampoco irte Con bases de jugadores con ninguno de estos dos equipos Pasamos al otro partido Brujas contra Benfica Acá si creo que podemos apostar A una base de jugadores de Benfica Claro favorito para pasar Obviamente es la Champions muchachos Puede haber sorpresas como no Pero Benfica viene muy bien Sigue jugando bien No solamente fue lo que mostró en la primera fase En la fase de grupo de esta Champions Sino que viene jugando muy bien Yo pudiera confiar en varios jugadores del Benfica Otro equipo al que podemos apostar Que seguramente estará en la siguiente ronda Es el Napoli Que va a enfrentar al Frankfurt Que llega como la víctima de este poderoso Napoli Que fue una aplanadora en la primera fase de esta Champions League En el Liverpool Real Madrid Te diría que te vayas con el Real Madrid Que no solamente es campeón del mundo Sino que siempre en Champions Tienen muchísima mística Aparte que el Liverpool no viene muy bien Pero cuidado Porque nunca puedes descartar a un equipo como el Liverpool El Manchester City es otro de los equipos En los que puedes confiar Sería una catástrofe Que el Leipzig los termine dejando fuera Así que te recomiendo también Confiar en los jugadores del Manchester City Para la conformación de tu equipo Y en el Inter Porto También pronóstico reservado Yo diría que el Inter se va a terminar quedando con la llave Pero bueno Ya tu decides que jugadores utilizar En cada uno de estos partidos Pasamos a la conformación del equipo muchachos A ver No les voy a enseñar el equipo que vamos a armar Porque ya entramos en fase definitoria Pero si les voy a dar algunos jugadores Que pueden llegar a ser interesantes Y que pueden considerar al momento de armar su plantilla A partir de estos octavos de final Hay 5 millones más de presupuesto Lo que te va a permitir poder agregar a tu equipo A algún que otro jugador Que por cuestiones de presupuesto No te alcanzó en la fase de grupos Aparte tienes cambios limitados Por lo menos en esta primera escogencia Así que arma bien tu equipo Ya que de lo que escojas hoy Va a depender el resto de tu suerte O lo que puedas tener de suerte En lo que queda de Fantasy Va a ser la única vez que vas a tener cambios limitados Así que piensa bien la conformación De tu equipo Como te decía Piensa bien a que equipo vas a apuntar Para que puedan ser la base de tu Fantasy Jugadores que te puedo recomendar Para este Fantasy En primer lugar O Simen Una de las piezas que seguramente Va a ser escogido por la mayoría De los jugadores de este Fantasy Es O Simen El delantero del Napoli Está on fire Está marcando prácticamente un gol Cada 90 minutos Entonces yo te recomendaría Tenerlo en tu equipo Para por ahí asegurar varios puntos Otro de los jugadores importantes del Napoli Es Cavaracheila Mira Ha dado muchísimos puntos en este Fantasy Y aparte es uno de los jugadores más importantes de su equipo Yo te recomendaría que no juegues Al Fantasy Si no tienes a Cavaracheila en tu equipo Otro de los jugadores muy recomendados Es el defensa del Benfica Alejandro Grimaldo Como te decía Benfica tiene un rival bastante accesible Y Grimaldo es importante Ya aquí lo puedes ver No solamente que juega a los 90 minutos Y que saca muchísimos puntos Porque Benfica se defiende bien Sino que además También tiene posibilidad de gol Así que Grimaldo Es una muy buena opción para tu Fantasy Al igual que Joao Mario El mediocampista No solo es muy bueno asistiendo Sino que como lo puedes ver aquí Le marcó dos goles al Arauca Le marcó un gol al Paco Ferreira Viene encendido Joao Mario Así que yo le pondría fichita Al mediocampista del Benfica Para que pueda darnos los puntos importantes Que necesitamos en este Fantasy Otro de los jugadores que está encendido Y que quizás no muchas personas vayan a usar Es Rayad Mahrez El jugador ha participado en la mayoría De los últimos goles del Manchester City Bien sea asistiendo Bien sea marcando Como en el último partido ante la Aston Villa Así que es un jugador Que pudieras llegar a considerar Para tu once inicial Lo mismo Enzo Fernández El campeón del mundo Ya no está en Benfica Ahora está en Chelsea Y ya demostró en su debut Que puede ser importante Para que el Chelsea Pueda conseguir los goles Si el Chelsea le marca al Borussia Dortmund Muy probablemente la pelota Va a pasar por Enzo Fernández Así que no lo sé Ya queda a tu criterio Y bueno muchachos Hasta aquí el video de hoy Recuerden que están participando Por una camiseta original De tu equipo favorito Cortesía a nuestros amigos De Mundo Fútbol Las mejores camisetas De la ciudad Si te gustó este video No olvides comentar Darle like Y suscribirse Nos vemos en el siguiente Carnaval Carnaval Toda la vida Negre azul Es mi pasión Si no te veo Se me parte el corazón Carnaval Toda la vida Negre azul Es mi pasión Si no te veo Se me parte el corazón